¿Qué tal amigos de Vida Miami TV? Nos encontramos aquí en Motocourse Performance en Ford Lauderdale, ¿estamos Manny? Sí, Ford Lauderdale. Estoy aquí con Manny, el mejor mecánico de Envy Augusta. Manny, ¿cómo estás? Todo bien hasta ahora, muy bien, gracias a Dios. Bueno Manny, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta F4? Bueno, le vas a cambiar el escape, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vamos a poner un full system, escape completo, también le vamos a cambiar todo el lote, el ECU, le vamos a cambiar el mapa de la computadora y vamos a mejorar la moto. Todo bien, y un set y check completo. Ok, oye Manny, y obviamente esta moto tiene 200 caballos de fuerza de fábrica, con el escape ¿cuánto va a aumentar? Aumenta alrededor de 5 o 6 horsepower, 5 o 6 caballos más. O sea, va a ser más que una baloncuete. Sí, mucho más, la moto va a ser una bestia prácticamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a prender la moto, agárrame tantito. Esto es como se escucha con el escape que trae de fábrica. Acelerale Manny, por favor. Y ahora vamos a ver cómo se escucha con el nuevo escape. Y pues como pueden ver, se le hizo el cambio total del escape, que es de titanio. Se le hizo un nuevo mapeo para que la moto obviamente aceptara lo que es el nuevo escape, que se le puso como un escape abierto. Y pues vamos a escuchar esta belleza, señores. Y pues vamos a escuchar esta belleza, señores. Bueno, amigos de Vida Miami, esta es una Envia Agusta F4 1000 con el escape, el exhaust bodies de 4 pipes, de 4 pipas. Es obviamente siguiendo el modelo original que trae de fábrica, que trae las 4 pipas también, pero pues con un escape high performance, exhaust bodies. Yo soy Salim Rubiales, cambio y fuera.